El presidente del Uruguay, José Mujica, llegó esta mañana a la Argentina para una visita que se prolongará durante unas pocas horas y durante la que recibirá el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Lanús. Por la mañana, junto a su esposa, la senadora Lucía Topolansky, dejó inaugurado el monumento Reencuentro con la Patria en la localidad bonaerense de Campana. Durante el discurso, el mandatario uruguayo volvió a convocar a la Unidad de las Naciones Sudamericanas para poder enfrentar con mayor fuerza y solidez el embate de las grandes potencias en medio de la crisis. Hoy estamos en época de la globalización. Lo que no equivale a decir de que hay más igualdad en el mundo y que el derecho de los débiles es más respetado que antes. No, por el contrario. Tenemos más tecnología, más teléfono, más comunicación. Tenemos mucho más de todo. Pero por eso tenemos que ser más que nunca. Nuestro nacionalismo, nuestro viejo nacionalismo que sirvió para dibujar nuestras repúblicas y que están hechas y que tienen una vigencia, hoy necesita la construcción de un alero gigantesco de América del Sur que ampare a esos nacionalismos. ¿Por qué? Porque en la época de la globalización vale más que nunca que los que imponen sus derechos son los más fuertes y que los derechos de los débiles llegan siempre tarde y no tienen reconocimiento y que en definitiva para que nuestras libertades y nuestros derechos valgan tenemos que juntar nuestras debilidades y tener un común patrimonio que nos proteja y eso se llama América, América del Sur, para tener fuerza disuasiva. Y correspondería al tiempo en el que van a vivir mis nietos, que no los tengo, pero mis nietos son todos los hijos de los pobres de América del Sur. Ellos van a ver un mundo con potencias que hoy ni siquiera podemos imaginar porque si el producto bruto de China es hoy el segundo apenas con un ingreso per cápita de 3.000 dólares, hagan, imaginen lo que puede ser potencialmente ese continente cuando tenga un ingreso per cápita la mitad del que tiene el PBI de los argentinos hoy. Y transpolen imaginativamente eso a la India e imaginen a la comunidad económica europea con la ventaja tecnológica y se van a dar cuenta que nuestras queridas repúblicas aisladas y de a uno aún las más grandes son nada en ese concierto del mundo hacia el cual navegamos nos demos cuenta o no. Por ello yo no voy a vivir ese tiempo, pero tengo el deber de sembrar ideas.